Empiezo yo. Primero que nada, darles la bienvenida al curso Seminario Capitalismo y sus Intérpretes. Yo soy Rafael López, soy el director de la filial del Fondo de Cultura Económica en Chile. Y brevemente quería hacer unos agradecimientos al Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, que fue nuestro coautor en este seminario. Agradecer a José Miguel Ahumada por la propuesta y la gestión de contenidos, principalmente una idea que surgió de una charla con él y se logró plasmar. Bueno, y por parte del Fondo sentimos que recuperamos la esencia de lo que hizo al Fondo nacer, que era la alfabetización económica del continente, presentar a los autores y sobre todo la gran convocatoria que tuvo, ver que hay de todos los países, me parece que cierra la pinza de un deber del fondo que si bien se hacía, se dejó de hacer hace tiempo y creemos que esté una semillita para recuperarlo. Por último, agradecer a Leonidas haber aceptado abrir este seminario, que nos tiene muy contentos y sería todo de nuestra parte de darle la palabra a José Miguel. El micrófono. El micrófono. El micrófono, José Miguel. La historia de mi vida. Muchas gracias, Rafael. Yo creo que como comité organizador estamos muy contentos por la convocatoria que hemos logrado y que de hecho ha incluido a gente de toda América Latina y de Europa. Yo creo que esta convocatoria da cuenta del creciente interés por el tema de este seminario, por comprender cómo las y los grandes economistas y cientistas sociales han analizado en su tiempo y su contexto la naturaleza, las virtudes, las tensiones, también las contradicciones de la sociedad capitalista. Sociedad que sigue siendo y marcando el horizonte, cierto, del presente que nos está tocando vivir. Yo creo que hemos querido realizar este seminario mirando el contexto contemporáneo. En cierta medida, a partir de la crisis, cierto, del 2008, han emergido un conjunto de situaciones que vuelven a poner el capitalismo en el escrutinio público. El resurgimiento de los nacionalismos, los problemas de la desigualdad, las tensiones con la democracia, la emergencia del capitalismo con características chinas, cierto, y la consiguiente disputa con otros tipos de capitalismo, la crisis climática y qué decir de esta destrucción creativa que han generado las tecnologías y las economías de plataforma, que están presentes en este seminario, han removido el piso de lo que fueran los grandes consensos políticos y económicos a partir de los 90. Y aquello, por supuesto, abre preguntas. Son las inestabilidades que presenciamos, el resultado de un capitalismo desatado, cierto, que pondría en jaque la cohesión social misma, o por el contrario, son resultados del propio éxito del capitalismo, una especie de dolores temporales de un orden que, a pesar de todo, avanza. Y aquello nos genera otro tipo de preguntas que sea más problemáticas, más espinosas. ¿Qué soluciones podemos observar? ¿O qué alternativas en el presente inmediato? Esas preguntas, evidentemente, tienen múltiples respuestas. Y lo que queremos con estos seminarios no es proveer una respuesta, la respuesta, cierto, a la bala de plata, tarea imposible, sino mostrarles el gran abanico de análisis que han hecho las principales mentes que reflexionaron sobre la materia, de forma que ustedes puedan tener diversas aproximaciones que les ayuden a encontrar su propia respuesta a estos asuntos hoy día tan primitivamente presentes. De cierta forma, parafraseando Newton, si queremos mirar más lejos en estos temas, qué mejor que hacerlo sobre el hombro de estos gigantes del pensamiento. Y, como no podía ser de otra forma, quisimos partir por Adam Smith, el primer intelectual que logró presentar el nuevo mundo de la sociedad de mercado del siglo XVIII, una clara imagen de sí mismo. Dando cuenta de su dinamismo económico antógeno, con su famosa idea de la relación entre la extensión del mercado y la división del trabajo, mostrando las nuevas leyes sobre la distribución y producción de la riqueza y explicando cómo esta nueva sociedad de la libertad natural, como él la definió, podía ser la fuente de la opulencia universal. Adam Smith marcó los términos del debate sobre la naturaleza y el capitalismo. Gran parte de los autores posteriores, Carlos Marx, David Ricardo, Beblin, Polanyi incluido, reflexionarían a partir de esa obra, ya sea criticándola, afinándola o en un diálogo con aquella. Smith, de esta forma, da el puntapié inicial de este camino que haremos de la mano de cada uno de estos personajes. Y para hablarnos de la obra de Adam Smith, tenemos el lujo de tener con nosotros a Leonidas Montes. Leonidas es el director del Centro de Estudios Públicos aquí en Chile, es doctor en Economía de la Universidad de Cambridge, y ha escrito muchísimo sobre Adam Smith, destacando, entre muchos otros, su libro Adam Smith in Context, que hay traducción al español del 2017, y su artículo, reciente del 2019 en el Cambridge Journal of Economics, Adam Smith's Foundational Idea of Empathetic Persuasion. La estructura de este seminario será la misma para el resto. El presentador contará con alrededor de 40 a una hora, minutos de presentación, hay cierta flexibilidad, para luego pasar a un par de rondas de preguntas. Estas preguntas ustedes las pueden ir haciendo a lo largo de la presentación, en la parte de preguntas y respuestas, y cuando termine, si es que hay muchas preguntas, yo tendré que seleccionar algunas para hacerle al expositor. En cualquier caso de que haya algún problema técnico, el seminario será realizado en todo caso por Facebook Live, y podrán verlo en la página, digamos, el link lo podrán ver en la página del Instituto o del Fondo de Cultura Económica. Así que, eso por mi parte, y Leonidas, te queríamos dar las gracias por estar aquí con nosotros e inaugurar este seminario. Bueno, muchas gracias, José Miguel, y felicitaciones por organizar este tremendo ciclo de grandes economistas. Agradecer también a Dorotea, la Universidad de Chile, y a Rafael, del Fondo de Cultura Económica, por esta invitación tan entretenida, hablar de Adam Smith, y después, ojalá, seguir participando de este gran ciclo. Así que yo estoy encantado de estar acá y agradecido de tener la oportunidad de hablar de Adam Smith. Yo voy a compartir con usted una pequeña presentación para que comencemos durante unos 40 minutos, como dijo José Miguel, a hablar de Adam Smith, que como ustedes bien saben, a ver, partamos por unas cuestiones bien simples. Adam Smith, yo creo que la mayoría sabe, no acuñó el término capitalismo, pero sin lugar a duda, en el siglo XVIII, dio los fundamentos básicos de lo que iba a ser la sociedad moderna capitalista. Y ya José Miguel mencionaba que es, bueno, es considerado sin lugar a duda, el padre de la economía. De hecho, se hizo una vez un experimento bien interesante en el American Economic Association, que publica el famoso journal, y entre los economistas se preguntó quién eran los economistas, los top ten del mundo. Y el número uno para todos era Adam Smith. En el lugar número dos, empezaban los problemas entre Keynes, Friedman, Hague, y en el número tres ya, Amartya Sell, se empezaba a enredar todo. Pero siempre, eso es lo importante, Adam Smith ha sido considerado el padre de la economía. Y de una economía bastante particular, que es lo que vamos a hablar hoy día. Porque en esa época, no se hablaba de economía, sino que se hablaba de economía política, que es un tema bien importante. Pero antes de entrar en esos detalles, y antes de entrar en la riqueza de las naciones, porque lo que vamos a hablar acá, es lo que me pidieron Dorotea y Rafael, hablar un poco de los fundamentos, o del capitalismo, como lo veía él, quiero hablar un poco, y muy brevemente, de la época en que vivió Adam Smith. Porque todos estos grandes autores, hay que entenderlos también en su contexto. Y Adam Smith nace en un contexto bien particular, que es la Ilustración Escocesa, que es un fenómeno intelectual bastante único, en muchos aspectos. Si ustedes recuerdan, Kant, que fue un gran admirador de Adam Smith, no de su riqueza a las naciones, sino de aquel libro que lo llevó a la fama, en vida que es su teoría de los sentimientos morales, publicada en el año 1759, Kant, que fue muy influido en su pensamiento moral, por Adam Smith, escribió un famoso ensayo, que se llama aquí en la Ilustración. Y este ensayo parte con una cita a Horacio, que dice Sapere Aude. Y Kant define en la Ilustración, como este Sapere Aude, este atrévete a saber. Si hay algo que compartían todos estos intelectuales del siglo XVIII, tanto en Escocia, como también en Francia, era este atrevimiento por el saber, este atraverse a saber, este impulso a romper con los dogmas, a tratar de avanzar, más allá de lo que ellos habían recibido. Y Adam Smith vivió en particular en una época, no solo interesante, sino que en un lugar único, que es Escocia. Y déjenme mostrarle acá dos juicios, de dos grandes pensadores, uno un gran político, por cierto, pero lo que dijo Voltaire, Voltaire, que es considerado sin lugar a dudas, como el padre de la Ilustración, a quien Smith conoció personalmente, por cierto, cuando ya estaba viejo, escribió lo siguiente, We look to Scotland for all our ideas of civilization. Y esto, para entender el contexto, que lo haya dicho un francés, en el siglo XVIII, es como, a ver, cómo ponerlo en contexto, porque él era un francés, Francia con Gran Bretaña, ustedes saben que tenían grandes rivalidades, no solo geopolíticas, sino también que ideológicas, y que esto lo haya dicho un francés, es significativo. ¿Por qué? Porque es como si llegara el día de mañana, Messi, a decir que el mejor jugador de fútbol, es Alexis Sánchez, por ejemplo. Era muy raro, que un francés alabara a Gran Bretaña, o que un inglés, o escocés, alabara de esa forma, por los roces, por los campos, las diferencias culturales, que había entre ambos países. Y fíjense lo que escribió Churchill, Y esto también es cierto, lo que sucedió en Escocia, después del Acta de Unión de 1707, cuando se une Escocia con Inglaterra, y se forma Gran Bretaña, es un fenómeno social, económico, político, cultural, e intelectual, muy potente. En Edimburgo, para que se hagan una idea, Edimburgo era conocida en esa época como la Atenas del Norte. Y en Edimburgo circulaban grandes personajes, grandes intelectuales, del cual Adam Smith era solo uno. Estaba David Hume, estaban los grandes científicos de la época, estaban todos los seguidores de Newton, el newtonianismo, los que realmente entendieron, ya que José Miguel mencionaba a Newton, los que realmente entendieron a Newton en esa época, eran escoceses. No fueron ni ingleses, ni franceses, sino que los primeros intérpretes de lo que era la metodología newtoniana, fueron evidentemente astrónomos ilustrados desde Escocia. Y esto es muy interesante. Fíjense lo que decía en el año 1750, un inglés que era un médico del rey. Y él narraba esto en una carta, dice, Here I stand at what is called the cross of Edinburgh and can in a few minutes take 50 men of genius and learning by the hand. O sea, él estaba parado en el centro de Edimburgo y decía, acá yo puedo ver 50 grandes intelectuales y tomarlos con una mano. ¿Por qué? Porque en Escocia se ve un fenómeno de las grandes universidades. Las grandes universidades de la época estaban en el siglo XVIII ¿dónde? En Escocia. No estaban en Inglaterra, no eran ni Oxford ni Cambridge, sino que eran la universidad escocesa. Y esto es muy interesante, los grandes intelectuales de la época en ciencias, en ciencias sociales, en economía política, en medicina, estaban alrededor de las grandes universidades de Escocia, que eran Glasgow, por cierto, Edimburgo, Aberdeen y San Andrés, las más famosas, pero habían otras también. Y déjeme contarle algo que esto es interesante, que es simplemente una anécdota, pero cuando Smith fue a estudiar a Oxford, él se quejaba amargamente, ¿por qué? Porque era un autodidacta en Oxford, y él estudió seis años en Oxford y decía, decía, en una carta muy entretenido porque decía, en Oxford hay misa todos los días y clases dos veces a la semana. ¿Por qué? Porque, y él escribió en La riqueza de las naciones muchas críticas a la universidad de Oxford y Cambridge, a Oxford, ¿por qué? Porque decía, en esas universidades los profesores incluso han perdido la pretensión de enseñar. ¿Por qué? Porque él creía que los incentivos no estaban bien puestos. Había una explicación académica y una explicación económica también. El sistema de college no funcionaba según Smith. Entonces, su propia riqueza en las naciones, él critica a Oxford, entre muchas otras cosas como vamos a ver. Entonces, lo que sucedió en Escocia es un fenómeno muy, muy interesante. no voy a hablar de eso porque podríamos extendernos toda la noche hablando de la Ilustración Escocesa, simplemente recordarles que Adam Smith nace en un contexto intelectual muy único. Es parte de un grupo de personas en la cual está David Hume, Adam Ferguson, los Gregorys, los Simpsons en matemáticas, etcétera, que tenían mucha interacción entre ellos. Había muchos clubes, iban a los pubs a tomar cerveza, etcétera. Y esta que otra casualidad importante, James Watt, el padre de la revolución industrial de alguna manera, compartió la misma universidad con Adam Smith. Él trabajaba cuando Adam Smith estaba en Glasgow, James Watt estaba ya haciendo su invento en la misma universidad. Y mencionó esto por un tema más simple. No solo estaban juntos, por así decirlo, no solo James Watt era otro escocés, sino que es muy importante darnos cuenta que Smith escribe la riqueza de las naciones antes de la revolución industrial. Por eso yo cito esta carta abajo donde James Watt le escribe, perdón, donde Bolton, que era no el inventor, sino que el marquetero, por así decirlo, de lo que iba a ser el motor a vapor posterior, donde Bolton le escribe a James Watt el año 81 diciéndole oye, avancemos rápido en esto porque la gente a propósito del motor de fuego que era toda la revolución industrial iba a venir después del uso del vapor, ¿no es cierto? Están locos con esto y quieren saber cómo funciona. Y esto lo menciono ¿por qué? Porque Smith escribe su riqueza a las naciones en el año 1776, antes de que siquiera se invente la máquina a vapor. Entonces él está escribiendo antes de la revolución industrial. Bueno, Smith, como les decía, nace en Kirkcaldy, que es un pueblo pequeñito en Escocia, en el año 1723 va a la escuela como era en esa época donde se enseñaba en latín, después parte a la Universidad de Glasgow y como les dije va a la Universidad de Oxford donde, como les adelantaba, uno va a oraciones dos veces al día pero a clases dos veces a la semana que era una forma de decir, bueno, pero tenía la ventaja de Smith en Oxford de que tenía acceso a la biblioteca. Sus dos grandes obras fueron la teoría de los sentimientos morales como les mencionaba y una investigación acerca de la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones. La teoría de los sentimientos morales publicada en el año 1759 fue el libro que le trajo prestigio intelectual a Adam Smith en su vida. Smith se hizo famoso por la teoría de los sentimientos morales. Ese es un libro que se publicó seis veces durante su vida hasta la última edición del año 1790 antes de morir un libro en que siguió trabajando y le dedicó y esto es interesante le dedicó toda su energía no a la riqueza de las naciones al final sino que a la teoría de los sentimientos morales donde aparece el concepto de símpathy o lo que nosotros en términos modernos entendemos por empatía que es un concepto fundamental que ha recobrado mucho valor en los últimos 25 años y este es un libro que fue muy olvidado después de su publicación con el surgimiento de Bentham y de Kant pero que hoy día en los últimos 25 años ha tenido un renacimiento intelectual en diversas áreas del saber no solo en filosofía moral sino que también en economía Amartya Sen fue de los primeros en destacarlo también en cuestiones de experimental economics behavioral economics es un libro que hoy día está mucho más vigente por la riqueza de su pensamiento moral o ético entonces ¿qué es lo importante? Smith publicó en vida solo dos libros solo estos dos libros pero después después de que él muere en el año 1790 se publican sus ensayos filosóficos y esto es bastante una historia interesante ¿por qué? porque antes de morir Smith pide que quemen todos sus manuscritos le pide a su albacea que quemen ante él todos sus manuscritos y solo rescata siete ensayos que son los que aparecen en los ensayos filosóficos pero todos sus apuntes de clase sobre jurisprudencia que era su gran proyecto él quería escribir un tratado de jurisprudencia o de derecho por así decirlo fueron quemados ¿ya? pero se rescataron estos ensayos que se publican póstumamente el año 1795 que son muy interesantes hay ensayos sobre astronomía sobre metafísica sobre el origen de los lenguajes etcétera etcétera sobre otra serie de temas pero ¿qué es lo que sucede después? como en esa época las clases la gente tomaba apuntes aunque Smith no le gustaba que tomaran apuntes la gente tomaba apuntes y estos apuntes se copiaban y se vendían entre los alumnos como Adam Smith era un profesor muy conocido era el profesor de la cátedra de filosofía moral en la universidad de Glasgow que era un cargo importante el año 1895 se descubrieron un set de apuntes de las clases del año 63-64 y estas fueron publicadas por Edwin Cannon en el año 1895 como las clases de jurisprudencia y después en el año 1958 se descubrió otro set de apuntes que lo descubrió John Lothian de clases del año 62-63 que también se publicaron y que son muy importantes porque nos permiten ver cómo estaba evolucionando el pensamiento de Adam Smith en términos de lo que iba a ser su riqueza a las naciones y tener algunos componentes de lo que era su proyecto que nunca llevó a cabo de jurisprudencia y por último el año 1963 se descubrieron unos apuntes de unas clases de retórica que él dictó entre el año 62-63 unas clases públicas que dio en la Universidad de Edimburgo donde dictó clases de retórica y que fueron publicadas en el año 63 que eran unas clases públicas donde había algunas personas que pagaban y iba a escucharlo hablar de retórica de Tucide de Cicerón etcétera etcétera que también son muy interesantes porque muestran cómo estos ilustrados eran verdaderos hombres renacentistas y esto es importante Adam Smith esto solemos olvidarlo pero no solo se manejaba a la perfección y leía latín no olvidemos que en esa época las clases en el colegio eran en latín y en la universidad muchos profesores seguían dictando clases en latín sino que también era un gran conocedor del griego antiguo Adam Smith podía leer al igual que David Hume a Homero a Platón y Aristóteles en su lengua original bueno y el renacimiento de Adam Smith vino me atrevo a decir el año 76 cuando Oxford University Press comienza a publicar lo que se conoce como las obras completas de Adam Smith que incluyen no solo su teoría de los sentimientos morales su riqueza de las naciones sino que también su ensayo y sus tres lectures que son el conjunto del legado de Adam Smith pero vamos ahora nosotros a lo que nos interesa después de esta breve introducción porque no quiero pasarme del tiempo vamos a dejar tiempo para la conversación y quiero enfocarme solo en la riqueza de las naciones la teoría del sentimiento moral es un tema distinto es un tema de ética que dice relación con la economía por cierto pero quiero enfocarme en la riqueza de las naciones que es lo que me pidió Dorotea y Rafael la primera frase de la riqueza de las naciones dice lo siguiente y todas estas grandes obras y no olvidemos que la riqueza de las naciones es un libro al cual Adam Smith le dedicó diez años de su vida él volvió de su gran tour por el continente por Francia por Génova por Italia volvió y en vez de irse volver a Glasgow él se fue a su pueblo nativo a su pueblo a Kirkcaldy y se instaló durante diez años a escribir la riqueza de las naciones prácticamente sin moverse de Kirkcaldy que era un pequeño pueblo dentro de Escocia y como esta grande obra las primeras páginas la introducción qué es lo que va a hacer en la riqueza de las naciones marca un poco todo lo que Smith hace y Smith fue muy vanguardista y revolucionario en varios aspectos déjenme leer la primera frase él dice lo siguiente el trabajo anual de toda nación es el fondo que originalmente la provee de todas las necesidades y conveniencias de la vida que consume anualmente y que consiste siempre o en el producto inmediato de ese trabajo o lo que es comprado con ese producto de otras naciones o sea lo que está haciendo Adam Smith es un giro bien importante ¿por qué? porque está diciendo algo que en la época no era común en la época la economía política vigente la economía política que implementaban todos los países era lo que nosotros conocemos hoy día como el mercantilismo el mercantilismo planteaba algo muy simple y obedece a razones geopolíticas por cierto los países tenían que defenderse pero los mercantilistas decían algo muy simple en términos de economía política decían un país es rico en la medida que tenga reservas reservas de oro y plata en esa época el dinero era un sistema bimetal había monedas de oro y plata y los países pensaban que un país era rico en la medida que tuvieran grandes reservas y las políticas económicas de los países se definían en términos de aumentar o maximizar la reserva y para ello evidentemente desde el punto de vista económico había que aumentar también el superávit comercial ¿y qué es lo que está diciendo Adam Smith al comienzo la riqueza de las naciones? porque él dice ¿por qué una nación es rica? e inmediatamente responde que una nación no es rica por la cantidad de reservas o por la cantidad de oro que ese país tiene sino que es rico ¿por qué? por el trabajo productivo o sea es rico ¿por qué? por el potencial de productividad que puede tener un país y fíjense que este es un giro copernicano respecto a lo que era la economía política de la época y el libro cuarto voy a recordar que la riqueza de las naciones se divide en cinco libros bien fundamentales y el libro cuarto es de economía política de los sistemas prevalentes en la época que eran evidentemente el mercantilismo y lo que Adam Smith define como el sistema agrícola que era lo que nosotros hoy día conocemos como los fisiócratas Smith hablaba del mercantilismo como el sistema mercantil y en el libro cuarto Smith hace una distinción muy importante y es el segundo punto de esta transparencia él dice la idea de que un país y lo cito es generalmente rico de la misma manera que una persona porque lo que hacían los mercantilistas lo que hacían la política económica de la época es confundir la riqueza de una persona con la riqueza de un país una persona es rica en base a la cantidad de oro y plata que tiene es cierto en base a su riqueza monetaria pero Adam Smith nos dice un país no es rico por su reserva ni por la cantidad de oro y plata que tenga sino que es rico ¿por qué? por el trabajo por el potencial productivo de sus personas Adam Smith cambia el foco del oro y la plata por así decirlo a el potencial productivo de una nación de las personas y Adam Smith dice esto es una noción popular que confunde la riqueza con el dinero la riqueza a nivel macro la riqueza de un país no es la cantidad de dinero como dije no son las reservas sino que es el potencial productivo ¿ya? está en el trabajo productivo esto es tal vez lo más importante de la riqueza de las naciones que gira todo de otra manera es como si hoy día alguien llegara a decir oye no es la maximización de la utilidad la economía neoclásica sino que algo completamente distinto y en eso fue muy visionario ¿ya? y fíjense lo siguiente todo ese libro cuarto está dedicado a criticar al mercantilismo y a criticar las economías políticas de la época y a criticar la manera en que se entendía la economía y la manera en que los países promovían políticas económicas de acuerdo a Smith erróneas ¿cómo se aumentaba la reserva por ejemplo? y esto era muy simple para aumentar la reserva lo que había que hacer era exportar lo más posible e importar lo menos posible de manera tal de tener un superávit comercial Adam Smith creía que eso era inconducente que no tenía ningún sentido creía más bien en el comercio entre los países entre los distintos países y por eso ahí José Miguel mencionaba a Ricardo a la ley de las ventajas comparativas Smith tuvo una tremenda importancia en eso Smith creía que los países debían comerciar entre ellos así como las personas podían intercambiar entre sí mismas entonces en ese sentido esta idea de aumentar la reserva o de aumentar los impuestos también creía que era algo impopular ¿no es cierto? ¿cómo aumentaba la reserva a un país? ¿cómo aumentaban las reservas Inglaterra? poniendo más impuestos lo que era impopular o aumentando las exportaciones y disminuyendo las importaciones o bien poniendo tarifas de importación que es lo que se hacía en esa época no se podía evitar que los aristócratas ingleses tomaran porto por cierto pero sí se podía poner alto impuesto al ingreso del porto o del vino francés del claret que se llamaba en esa época entonces lo primero que nota Smith es que hay una confusión entre lo que es la riqueza de un país desde la perspectiva macro y el dinero o la riqueza de una persona eso dice es un error y respecto al sistema agrícola que llama Adam Smith que son los fisiócratas recuerden ustedes también que Adam Smith tuvo la oportunidad en Francia de conocer a Turgó tuvo la oportunidad de conocer al mismo a Mirabé también conoció a Kené al famoso doctor que creó el Tablet Economique que era el padre de los fisiócratas y los fisiócratas para ponerlo en términos muy simples creían que la riqueza de una nación no provenía de la reserva como los mercantilistas o el oro o el oro y la plata sino que provenían de dónde de la naturaleza como buenos franceses los fisiócratas fisiscratos el gobierno de la naturaleza creían que la riqueza venía de la naturaleza creían que la economía de ahí viene la palabra el laissez-faire era una especie de cuerpo de organismo donde la sangre fluía y había que dejar todo en esta especie de laissez-faire donde finalmente la fuente de la riqueza estaba en la naturaleza en los recursos en los recursos más básicos como la minería la agricultura el queso etcétera etcétera esto era una idea muy muy francesa que proponía Quenet François Quenet pero fíjense que Smith le dedica muy poco tiempo al sistema agrícola y lo despacha con esta frase en un capítulo simple dice en el presente la economía política de los fisiócratas o el sistema agrícola en el presente fíjense como lo escribe solo existe en la especulación de unos pocos hombres de gran saber e ingenuidad en Francia lo que está diciendo es que esto nunca se ha puesto en práctica ¿ya? entonces de un plumazo descarta a los fisiócratas y después se dedica en el libro cuarto a criticar las políticas económicas del mercantilismo y a promover lo que van a ser las bases de el libre comercio y el intercambio a todo nivel ¿ya? antes de hablar nuevamente de temas más macro y esto fue el desafío que me pidió Dorotea y Rafael quiero hablar de los fundamentos del capitalismo y quiero concentrarme en algo que es muy importante y que se suele olvidar y quiero meterme en una cuestión más micro por así decirlo desde la perspectiva económica y preguntarnos ¿cuáles son los fundamentos del capitalismo de acuerdo a Adam Smith? y a mi juicio esto se puede ver de manera contundente y sólida en los dos primeros capítulos del libro primero de la riqueza de las naciones el capítulo 1 se llama de la división del trabajo como bien saben y el capítulo 2 se llama del principio que origina la división del trabajo en lo personal yo he leído mucho a Adam Smith lo he leído más de lo que me atrevo a confesar pero siempre me he preguntado por qué Adam Smith partió con la división del trabajo y no partió con el capítulo 2 la riqueza de las naciones donde están los fundamentos más básicos no sé cuál fue la idea estratégica que él tuvo si fue una cuestión de tratar de impactar con la división del trabajo porque la división del trabajo el concepto no es algo original de Adam Smith esto se sabía hace tiempo pero parte con la división del trabajo pero bueno déjenme ir a los fundamentos y partir con qué es lo que dice al comienzo la división del trabajo todos lo sabemos esta famosa manufactura pequeña que es la fábrica de alfileres y mientras Smith estaba en Kirkcaldy nosotros tenemos antecedentes históricos que efectivamente en Kirkcaldy había una fábrica de alfileres y Smith como era curioso era un filósofo por cierto y curioso fue muchas veces a observar este proceso de cómo se fabricaban estos alfileres de hecho en el capítulo primero dice yo he visto una pequeña fábrica de este tipo y esto también refleja el carácter empírico de estos pensadores como Adam Smith y David Hume que les gustaba ver la realidad y en ese sentido eran muy realistas y también pragmáticos y lo que dice Smith es muy simple si una sola persona se dedicara a hacer alfileres podría ser calcula él entre uno y veinte alfileres al día ¿por qué? porque tendría que estirar el alambre cortarlo pulirlo después ponerle la cabecita después pegarle esto después empaquetarlo etcétera él dice mira este proceso la fábrica que yo vi hay como ocho diomerarios perfectamente la visión del trabajo podría ser entre catorce hay unos famosos dibujos en la enciclopedia de Diderot maravillosos de lo que era una fábrica de alfileres pero él dice diez personas fabrican al día cuarenta y ocho mil alfileres y si una persona lo hiciera podría fabricar entre uno y veinte entonces este salto productivo exponencial que brinda la división del trabajo es algo que no tiene que es inconmensurable por así decirlo fíjense lo que significa pasar de uno veinte a cuarenta y ocho mil con diez personas y esto es lo que se genera genera después la revolución industrial que es lo que vamos a ver más adelante no es cierto y dice la división del trabajo tiene varias consecuencias consecuencia es que aumenta la destreza del trabajador dice Smith hay un ahorro de tiempo significativo y dice algo muy interesante que que en una época de innovaciones como la que vivimos de innovaciones tecnológicas sigue siendo atingente dice también genera el incentivo por así decirlo a la invención y Adam Smith de manera magistral habla de un invento que hace un muchacho que le gustaba jugar con sus compañeros pero que le hace por el incentivo de sacar la vuelta y esto es genial yo lo invito a leerlo pero este concepto de la división del trabajo no dice relación solo con lo productivo sino que dice relación con lo productivo en un sentido muy amplio esto se aplica no solo a la manufactura sino que según Adam Smith la división del trabajo es un concepto mucho más amplio por ejemplo él se refiere a los filósofos él era un filósofo el mismo era un filósofo y dice ¿qué sucede con los filósofos? que es lo que yo hago y fíjense lo voy a citar nuevamente dice la división del trabajo también se da en los filósofos los filósofos o personas dedicadas a la especulación y cuyo oficio fíjense como se define al mismo es no hacer nada pero observarlo todo yo encuentro que esto es una definición magistral de lo que es un filósofo en el fondo de alguna manera está notando que ellos están dedicados a la especulación pero dice lo siguiente los filósofos también se subdividen en un gran número de ramas distintas cada una de las cuales ocupa a una tribu o clase particular de filósofos y esto es evidente cualquiera que ha estudiado filosofía sabe que dentro de la filosofía hay distintas tribus distintas clases particulares están los que se dedican a la ética dentro de la ética están los que se dedican a una cosa o a otra los que se dedican a la filosofía analítica también se dividen en distintas clases particulares o sea ¿qué es lo que nos está diciendo Adam Smith? este concepto de división del trabajo es un concepto amplio ¿ya? pero ¿qué es lo importante desde la perspectiva de la riqueza de una nación? y esa riqueza no es solo monetaria es que esta división del trabajo cuando se permea en la sociedad permite que la riqueza universal como habla él se extienda hasta las clases más bajas del pueblo la gran preocupación de Adam Smith a lo largo de toda la riqueza de las naciones y esto es importante que lo tengamos en mente son los más pobres la gran preocupación de Adam Smith insisto son las clases más bajas que eran la mayoría de las personas en el siglo XVIII y estas grandes masas que es lo que se genera en esta sociedad comercial que él llamaba cuando se extiende la división del trabajo y se pasa de una tribu o una aldea a esta expansión de la división del trabajo todas estas personas dice Adam Smith pueden intercambiar una abultada cantidad de sus bienes sus bienes pueden ser intercambiados por otros bienes y hay una muy famosa descripción de lo que es la fabricación de un abrigo y Smith escribe bueno ¿cómo se fabrica este abrigo? porque en un pueblo chico en una aldea cada uno se va a dedicar a lo propio a lo suyo va a ser una economía de subsistencia donde una familia se va a dedicar al cultivo de esto otra se va a dedicar a esto otro pero cuando tengan que necesitar por ejemplo cuchillos van a tener que ir a la ciudad al mercado a comprar esos cuchillos y él se pregunta ¿cómo se producen los bienes en la economía? y narra de manera magistral cómo esto requiere de la lana de que alguien le corte a la oveja de que el transporte de que esto se lleve de un lugar a otro de lo que es la división del trabajo y cómo esta organización espontánea por así decirlo permite que se dé este fenómeno de que de alguna manera de acuerdo a lo que pensaba Smith va a ayudar a la sociedad esto los efectos de la división del trabajo son el progreso por cierto pero de una forma especial y al final del capítulo primero Adam Smith repite esta idea de la ayuda y la cooperación para Adam Smith la competencia entendida en el sentido que él lo comprende es un fenómeno de ayuda y cooperación y fíjense lo que dice aquí que esto a veces solemos ignorarlo pero que tiene que ver con este sentido con esta gran visión que tuvo Adam Smith de lo que iba a ser el futuro del progreso él dice lo siguiente y déjeme leerlo esto y me voy a detener más adelante en lo mismo sin la ayuda y cooperación de muchos miles de personas el individuo más insignificante de un país civilizado no podría disponer de las comunidades que tiene otra persona con muchos recursos por cierto y él dice fíjense lo siguiente es verdad que en comparación porque él compara al rico ya al príncipe europeo con una persona pobre con un campesino laborioso y frugal y él dice bueno acá hay grandes desigualdades dice y en esa época las desigualdades créanme eran sustanciales eran brutales por así decirlo Marx después lo va a definir de manera mucho más consistente en su manifiesto el año 1848 y después lo que va a ser el Marcimo San Simón etcétera pero dice lo siguiente Adam Smith fíjense esto lo está diciendo en el siglo 18 antes de que se produzca la revolución industrial es verdad que en comparación con el lujo extravagante de los ricos su condición la condición de quién del campesino y qué campesino nuevamente el campesino laborioso y frugal el que trabaja y ahorra el que es austero el que quiere salir adelante dice debe parecer sin duda sumamente sencillo y acá dice esto que es sorprendente que tiene un aire por así decirlo rolseano y sin embargo también es cierto que las comodidades de un príncipe europeo no siempre superan tanto a las de un campesino laborioso y frugal como las de este dice las del campesino laborioso y frugal superan a las de muchos reyes africanos que son los amos absolutos de las vidas y libertades de diez mil salvajes desnudos y es lo que nos está diciendo Adam Smith en esta suerte de thought experiment o experimento mental está diciendo esta sociedad el progreso de esta sociedad comercial nos va a llevar a una sociedad mejor a aquella donde hay un rey africano que es dueño y amo absoluto y fíjense las palabras que ocupa de las vidas y libertades de diez mil salvajes desnudos esta metáfora es realmente sorprendente y en esa época muy a mi juicio visionario nuevamente vuelvo al contexto estamos en el siglo XVIII entonces acá hay una mirada optimista de lo que va a ser el progreso comercial que va a traer esta sociedad libre esta sociedad donde hay comercio esta sociedad donde hay intercambio pero vamos al capítulo 2 porque esto es lo más importante para lo que nosotros entendemos o lo que Adam Smith extendía por los fundamentos las bases o los cimientos del capitalismo de lo que iba a ser el capitalismo vuelvo a mencionar que el capitalismo es una palabra posterior que acuña Marx por cierto y que Smith no ocupa ocupa la palabra stock en términos de capital físico pero no se hablaba en esa época ni de capitalismo ni de liberalismo yo creo que tenemos que tener siempre eso en el radar o en la brújula nuestra fíjense lo que dice en el capítulo 2 en el capítulo 2 se pregunta y dice lo siguiente él habla de las bondades de la división del trabajo como esto nos lleva a tener esta cantidad de bienes que se pueden intercambiar permite este progreso este desarrollo que se da en las ciudades Smith en ese sentido es muy proto darwinista Darwin se influyó mucho también por Smith porque él ve la evolución de la sociedad en distintos estadios por así decirlo hasta llegar a esta sociedad comercial que es lo que estaba sucediendo a fines del siglo XVIII y dice bueno pero ¿cuál es la causa final de la división del trabajo? Y Adam Smith dice lo siguiente lo voy a citar esto al comienzo del capítulo 2 que a mi juicio el capítulo 2 es el libro más fundamental de la riqueza de la nación dice la división del trabajo es la consecuencia necesaria aunque muy lente y gradual de una cierta propensión de la naturaleza humana ¿cuál es la causa de la división del trabajo? Esta propensión de la naturaleza humana y esta propensión de la naturaleza humana nos agrega no persigue tan vastos beneficios o sea esta propensión de los seres humanos de nosotros no persigue no persigue esos beneficios que van a hacer la sociedad comercial el progreso pero ¿cuál es esa propensión? En la propensión nos dice to track barter and exchange y cuando está usando estas tres palabras track barter and exchange Ann Smith que era también un gran institucionalista está utilizando las tres formas de intercambio que conocemos track que es el trueque barter que es una cosa por un servicio que tenía un sentido peyorativo en la época ustedes se pueden imaginar por qué y exchange que es simplemente comprar una cosa e intercambiarla ¿ya? Pero lo que le interesa a Ann Smith es que esta propensión que en la naturaleza humana hay una propensión ¿a qué? a intercambiar incluso los primitivos nos dice qué es lo que hacían a través del trueque intercambiaban ya fuera frutas y vegetales ¿por qué? por carne y había trueque después habla del dinero etcétera pero no me voy a meter en eso y dice lo siguiente un poco más abajo no es nuestro tema porque quiere ver bueno ¿de dónde viene esta propensión al intercambio? ¿por qué el ser humano intercambia? y dice lo siguiente no es nuestro tema inquirir sobre si esta propensión es uno de los principios originales de la naturaleza humana o sea qué es lo que quiere decir si nosotros nacimos como seres humanos con esta propensión al intercambio Smith por cierto no creía eso porque no creía en el derecho natural ni creía en estas cosas heredadas por así decirlo desde arriba o si lo que nos aclara acá como parece más probable es la consecuencia de dónde viene el intercambio dice él el intercambio la causa del intercambio es la consecuencia necesaria de las facultades de la razón y el lenguaje o sea lo que nos está diciendo Adam Smith que los seres humanos a través de las facultades de la razón y del lenguaje José Miguel ahí mencionó algo que escribí y que publiqué recientemente que tiene que ver con la persuasión que es donde yo creo que está la clave de todo esto ¿no es cierto? es la persuasión la capacidad de razonar de comunicarse de hablar de conversar es el fundamento que permite que los hombres intercambiemos y que permite que exista la visión del trabajo y que permita que exista el progreso la causa última por así decirlo de todo esto es el intercambio y el intercambio es la facultad de la razón y el lenguaje o como yo sostengo la persuasión y fíjense lo que dice más adelante que una frase simple pero a la vez profunda dice lo siguiente esto a mi juicio es lo más importante desde el punto de vista de lo que es el capitalismo en el cual Adam Smith creía y pensaba nadie ha visto jamás a un perro realizar un y fíjense lo que dice un intercambio y pone este apellido honesto y deliberado de un hueso con otro perro Adam Smith dice claro nosotros hemos visto a perros intercambiar huesos sí cuando un perro intercambia un hueso con otro a lo mejor le pega un mordisco se lo quita y arranca pero de qué intercambio está hablando Adam Smith Adam Smith está hablando de un tipo de intercambio su sociedad ideal por así decirlo se basa en el hecho de que el intercambio tiene que ser honesto y deliberado entonces fíjense lo que está planteando acá Adam Smith los fundamentos más básicos o primero del capitalismo están sobre también fundamentos morales el intercambio no es cualquier intercambio no es un robo de una billetera es un intercambio y voy a usar las palabras que él utiliza en inglés fair and delivery deliberado quiere decir que estamos de acuerdo los dos que lo pensamos que estamos de acuerdo en que no hay información falsa y fair quiere decir que tiene una componente moral no es cualquier intercambio no es un intercambio que se rige solo por las leyes sino que también se tiene que regir por el concepto de fairness que ustedes se acordarán en Rawls tiene una tremenda connotación que dice relación con la justicia pero no es solo justicia para los jugadores de rugby o cualquier deporte saben que el fair play es algo distinto y los que hablan bien inglés o conocen la tradición anglosajona saben también que el concepto de fair es un concepto que no tiene traducción que es puede ser honesto también puede ser justo etcétera etcétera un concepto amplio pero sobre el cual hay una sola componente que tiene el concepto de fairness que es un concepto social y esto es clave en Adam Smith entonces ¿cuál es el fundamento más importante del capitalismo? el intercambio y ¿qué tipo de intercambio? un intercambio fair and deliberate que fíjense lo siguiente que no es el intercambio que proponía Milton Friedman Milton Friedman decía voluntario y deliberado no fair and deliberate entonces es un punto importante o sea los fundamentos básicos del capitalismo están en este intercambio oye voy a terminar bien rápido porque se me está yendo la hora ya me pasé pero déjeme terminar solo con el capítulo 2 para generar alguna conversación porque creo que no voy a poder seguir con la mano invisible y todo eso que quería contarles el capítulo 2 continúa con esto que otro de los mitos de Adam Smith continúa con esto con esta famosa frase que otra de las caricaturas que han sido tergiversadas de lo que es el pensamiento de Adam Smith Adam Smith dice no es de la benevolencia el carnicero el cervecero el panadero lo que nos procura nuestra cena sino el cuidado que ponen ellos en su propio beneficio Adam Smith fíjense que esto es importante porque esto siempre se ha interpretado como que es un pensamiento egoísta que el carnicero el cervecero y el panadero son los que rigen este capitalismo crudo despiadado eso no es tan así eso no es tan así ¿por qué? ya vimos lo que es el intercambio para Adam Smith pero fíjense lo siguiente Adam Smith fíjense a quién elige para decir esto elige al carnicero ¿cuáles eran los tres bienes más básicos para la gran masa de las personas como decía Adam Smith para los pobres y para los que vivían para los campesinos laboriosos y frugales ¿a dónde iban ellos? no iban al joyero no iban al que vendía libro no iban al librero ¿no iban al que vendía sombrero? ¿a dónde iba la gente común de esa época? ¿qué es lo que le hacía sentido a un ciudadano escocés o a un ciudadano inglés? el carnicero porque compraban carne el cervecero porque tomaban muchas cervezas y el panadero porque es lo que amastecía el pan y lo que nos está diciendo Adam Smith es otra realidad cruda de que no es la benedonesia de ellos sino qué es lo que les procura la cena sino su propio interés y cuando está hablando del interés él dice nuevamente él hace una distinción ¿ya? voy a avanzar rápido me voy a saltarlo del mendigo él hace una distinción a lo largo de todas sus riquezas las naciones entre lo que es el interés propio el self love o el amor de uno mismo y lo que es el egoísmo Smith es un acérrimo crítico del egoísmo si ustedes ven la teoría de los sentimientos morales él critica todos los sistemas egoístas él critica el amor propio en la misma línea que lo hizo Rousseau por cierto que hacía esta distinción entre el amor propio y el amor de sí mismo donde uno era razonable y el otro no lo era el otro era relacionado a la vanidad Smith es un gran defensor del interés propio la riqueza de las naciones está consciente de la importancia del interés propio de que nos preocupemos de lo nuestro de lo que nos corresponde y la teoría de los sentimientos morales también es una defensa de lo que es el interés propio pero no del amor de nosotros mismos o del amor propio sino que del interés propio como este intercambio en el cual Adam Smith creía y voy a terminar acá porque evidentemente no Leonidas tenemos indignado al público que no es invisible ¿sigo con la mano invisible rápido? es que el público está pero absolutamente con que necesitan la mano invisible así que por favor por favor así que hagámoslo un poco más largo ya me disculpan que me extendí más de la cuenta esto es el entusiasmo del padre de la economía vean ustedes bueno y está esta relación también entre lo que es el interés propio y el interés público o el interés social y aquí es donde entra a jugar un rol fundamental la mano invisible ¿ya? ¿qué es lo que es la mano invisible? la mano invisible para Adam Smith es es un concepto complejo de entender la mano invisible que es la metáfora más importante en la historia económica en la historia el pensamiento económico me atrevo yo a decir se ha interpretado de múltiples formas ¿ya? en la mano invisible o la mano sangrienta de Macbeth el equilibrio parcial el equilibrio general uno de los teoremas de welfare de de ¿cómo se llama? uno de los welfare theorems espareto miren hay miles de interpretaciones son las fuerzas de la oferta y la demanda etcétera etcétera un pensamiento bien sofisticado respecto a lo que era la mano invisible a esta metáfora y la mano invisible de alguna manera es lo que une este interés propio interés propio recuerden ustedes algo que es moralmente defendible no es el egoísmo y tampoco es el amor de uno mismo ¿ya? sino que es lo que razonablemente un hombre hace o una mujer para cuidar lo que es lo propio para preocuparnos de lo nuestro que es algo que la tradición clásica o la tradición moral clásica tiene para los que lean la teoría de los sentimentos morales muchos antecedentes pero vamos uy escucha esto es lo más entretenido pero me lo voy a tener que saltar que es la diferencia entre el filósofo y el porteador ¿ya? pero esto no te saltes nada porque ya rápido a ver el filósofo que es como termina el capítulo así como el capítulo 1 termina con esa frase bien fundamental de la comparación entre el príncipe europeo el rey africano esta escala que compala el príncipe europeo con el rey africano y el campesino laborioso y frugal donde nos hace este experimento mental y nos dice bueno ¿dónde está mejor una persona como un campesino laborioso y frugal en una sociedad comercial civilizada o como un sujeto cuyo dueño y amo de su vida y su libertad es un rey africano entonces lo que está diciendo bueno desde una perspectiva económica y moral obviamente esta sociedad es mejor o sea lo que quiero decir con eso es que la riqueza de las naciones también tiene muchas componentes morales aunque desde una perspectiva descriptiva por así decirlo y esta es la mejor esta a mi juicio es la mejor frase de la riqueza de las naciones a mi me encanta esto que es la comparación que hace entre el filósofo y el porteador ustedes se acuerdan que él se reía un poco de sí mismo del filósofo que es lo que era un filósofo estos que todos lo observan y nada hacen y él dice lo siguiente nuevamente piensen estamos en el siglo XVIII donde la aristocracia era la aristocracia donde el impuesto no es cierto donde existía todavía la primogenitura donde se le heredaba al mayor el condado donde el earl el conde el marqué etcétera donde existían los privilegios en el amplio sentido de la palabra no es cierto previus leyes leyes para una persona ese es el sentido original de los privilegios contra los cuales Adam Smith se reveló por así decirlo y él hace esta distinción en el siglo XVIII que a mí me parece realmente maravillosa y él dice lo siguiente y esto nuevamente mezclando este sentido del padre de la economía también con filosofía moral él dice ¿cuál es la diferencia de talentos naturales entre las personas? en esa época se creía que había diferencias de talentos naturales un hijo de un aristócrata era distinto a una hija o un hijo de un campesino laborioso y frugal eso por cierto y dice bueno y él se pregunta la diferencia entre talentos naturales entre las personas en realidad mucho menor de lo que creemos y sigue y las muy diversas habilidades que distinguen a los hombres de diferentes profesiones una vez que alcanzan la madurez con mucha frecuencia fíjense lo que dice ahora como un economista no son la causa sino el efecto de la división del trabajo en esa época muchos crean que la cuna era la causa de la división del trabajo si alguien nació o hijo de un aristócrata era evidente que iba a ser un gran abogado o un terrateniente y Adam Smith ¿qué es lo que está diciendo acá? no, no, no señores la cuna o las diferencias no son la causa de la división del trabajo sino que son el efecto este concepto amplio de la división del trabajo cuando habla de los efectos ¿no es cierto? también apela a las diferencias o a las desigualdades y fíjense cómo continúa la diferencia entre dos personas totalmente distintas como por ejemplo un filósofo y un vulgar mozo de cuerda un vulgar mozo de cuerda es la traducción que hizo Carlos Rodríguez Brown que es la mejor que tenemos disponible que es la traducción de Alianza lo que está diciendo Adam Smith la diferencia entre un filósofo el filósofo era a ver era el más importante de la época Adam Smith era un filósofo el filósofo era la cumbre de la elite intelectual etcétera y él dice la diferencia entre un filósofo y un porteador el vulgar mozo de cuerda en esa época era el porteador ¿quién era el porteador? el que cuando uno iba al mercado a comprar papas era una persona que a uno le pasaba una moneda para que le llevara las papas o la leña a su casa entonces él se imagina a los dos extremos un filósofo que era lo que tenía más prestigio y reputación en la sociedad de ese entonces el filósofo era Adam Smith David Hume Rousseau eran los grandes personajes de la época y un simple porteador que vivía ¿de qué? de la propina que le iban a dar los que los que le llevan las cosas y él dice la diferencia entre estos dos parece no surgir tanto de la naturaleza o sea no es que hayan nacido distinto y fíjense lo que agrega sino del hábito la costumbre y la educación fíjense que brillante si lo 18 estos no nacieron diferente sino que lo que lo hizo diferente es el hábito la costumbre y la educación lo que lo hizo diferente es la división del trabajo ellos no son causa sino que la diferencia es un efecto de la división del trabajo y fíjense cómo continúa cuando vinieron al mundo y durante los primeros 6 u 8 años de vida es probable que se parecieran bastante y ni sus padres ni sus compañeros de juego fuesen capaces de detectar ninguna diferencia notable o sea al comienzo ¿cómo eran estos dos niños? iguales ¿no es cierto? a esa edad o poco después resultan ¿pero qué es lo que sucede? después resultan empleados en ocupaciones muy distintas ¿y qué es lo que sucede? y es entonces dice cuando la diferencia de talentos empieza a ser visible y fíjense cómo lo que agrega acá y se amplía gradualmente esta diferencia de talento hasta que al final la vanidad del filósofo el amor propio le impide reconocer ni una pequeña semejanza entre ambos fíjense qué maravilloso lo que está diciendo el padre de la economía fíjense la humanidad de este juicio lo que está diciendo estos dos niños nacieron iguales ¿qué es lo que sucedió con el tiempo? nadie hubiera notado diferencia ni sus padres ni sus compañeros de juego pero después la visión del trabajo los lleva a distintos caminos y esos caminos los llevan a separarse de tal forma en que esas diferencias se amplían en tal magnitud en que al final fíjense lo que dice la vanidad del filósofo le impide reconocer ni una pequeña semejanza esto tuvo un tremendo impacto como ustedes se pueden imaginar en la independencia americana en los founding fathers americanos eso por cierto pero bueno uy déjenme ir a la mano invisible para no para no quedarme pegado ya el concepto de alineación no hay que quedarme pegado con eso déjenme terminar con la mano invisible la mano invisible aparece tres veces en la obra escrita de Adam Smith uno en el ensayo de astronomía que es un ensayo magnífico que muestra el conocimiento que Adam Smith tenía la filosofía experimental de Newton entre otras cosas y ahí usa la mano invisible en un sentido irónico se ríe de aquellos que creen que el fuego quema los cuerpos caen por la necesidad por un esdio etcétera habla de los de los que creían que los relámpagos eran anuncios de los dioses etcétera etcétera y de manera muy irónica dice nunca la mano invisible de Júpiter fue empleada en estas materias ¿por qué? porque lo que Adam Smith creía como todos después de Newton que todos estos fenómenos naturales obedecían a explicaciones naturales por así decirlo entonces lo ocupa de una manera irónica en la teoría de los sentimientos morales también aparece la teoría la mano invisible y de una manera un poco más desarrollada bastante desarrollada hay un pasaje donde él realiza una dura crítica a los ricos los grandes enemigos de Adam Smith en la riqueza de las naciones son los monopolistas por cierto un duro crítico de los políticos también pero bueno no nos vamos a meter en eso pero él dice su natural egoísmo y rapacidad así se refiere a los ricos pese a que solo persiguen su propia conveniencia donde el único fin del trabajo de miles de empleados es la gratificación de sus vanos e insaciables deseos ellos dividen con los pobres el producto de su trabajo pero continúa con lo siguiente son guiados por una mano invisible para hacer casi la misma distribución de las necesidades de la vida que hubiera sido hecha si la tierra hubiese sido dividida en iguales partes entre sus habitantes y esto es lo importante es un poquito iluso a mi juicio de parte de Adam Smith pero dice lo siguiente y entonces sin intención alguna y sin saberlo los ricos promueven el interés de la sociedad y entregan los medios para la multiplicación de la especie muy darwinista por cierto pero lo importante acá es la cuestión epestimológica la mano invisible funciona de qué manera sin que las personas tengan intención y sin que lo sepan vamos ahora a la mano invisible que es la que aparece en el libro cuarto capítulo 2 de la riqueza de las naciones nuevamente está hablando en el contexto de una crítica al mercantilismo y si tenemos que promover está hablando en términos de política económica si tenemos que promover el empleo doméstico o que se invierta en otros países y dice bueno es razonable que cada uno quiera invertir su recurso o dirigir su capital una palabra que tenemos una connotación por cierto dirigiéndola como dice ahí a la industria cuyo producto tiene el mayor valor todo individuo dice él necesariamente trabaja para lograr el mayor ingreso anual para la sociedad pero cómo lo hace fíjense lo siguiente él generalmente es cierto no intenta promover el interés del público ni sabe cuánto lo está promoviendo nuevamente se repite lo mismo que en la teoría del excedimiento moral no hay intención por parte de las personas de promover el interés de la sociedad promoviendo el interés propio ni tampoco saben que lo están haciendo esto es bien importante porque lo que nos está diciendo Adam Smith que cuando hay competencia cuando hay intercambio de ese tipo honesto y deliberado y cuando hay competencia entendida como asistencia y cooperación cada persona promoviendo su propio interés frecuentemente promueve el interés de la sociedad cada persona cuando está promoviendo su propio interés no su vanidad no su amor propio no su egoísmo el interés propio promueve el de la sociedad y fíjense lo que agrega al preferir apoyar la industria doméstica por sobre la extranjera él solo considera su propia seguridad porque está invirtiendo ¿dónde? en su país y al dirigir aquella industria de manera que su producto sea del mayor valor solo piensa en su propia ganancia y es en este como en muchos otros casos guiado por una mano invisible para promover un fin que no era parte de sus intenciones cuando esa persona está invirtiendo de esa manera no sabe que también está promoviendo el interés de la sociedad y termina diciendo lo siguiente al perseguir su propio interés él frecuentemente promueve el de la sociedad más efectivamente que si realmente intentara promoverlo ahí aparece la palabra frecuentemente el interés propio de un monopolista sabemos cuál es ¿qué hay que hacer con los monopolistas? hay que hacer romper esos monopolios por eso dice el interés propio frecuentemente no siempre ¿ya? yo nunca he sabido el delto bien realizado y se pega una ironía para decir que en el fondo a los mercaderes a los monopolistas que dicen estar promoviendo o influyen ante los políticos para decir que están promoviendo su propio interés no les crean dice Adam Smith faltan unas pocas palabras para persuadirlos de que no están haciéndolo por la sociedad sino que lo están haciendo por su propio interés y el gran desafío para el capitalismo es como canalizar conducir y orientar ese interés propio yo termino con eso porque me la vié demasiado mis disculpas Dorotea muchas gracias Leonidas tenemos tenemos muchísimas preguntas Leonidas tenemos alrededor de más de 20 así que podríamos estar toda la noche discutiendo este tipo de temas pero las puedo seleccionar un poco por los temas hay varias preguntas que hacen relación a cuál es la incidencia que tuvo Smith en la política colonial desplegada por Europa en América la misma pregunta respecto cuál es la opinión de Smith sobre el capitalismo que fue implantado fuera de Europa en el periodo del imperialismo colonial en África y Asia sería aquello capitalismo o no calificaría ese concepto para estas naciones colonizadas no sé si prefieres que te diga que vamos por este tema o te voy un par de preguntas dame tres y las vamos respondiendo entonces tenemos la primera del tema del colonialismo y Adam Smith hay otras varias preguntas que hacen relación a la cuál sería la articulación entre la teoría de los sentimientos morales y la riqueza de las naciones de qué manera Smith relaciona la empatía con los efectos de la división del trabajo de los trabajadores varias dudas al respecto y una última que es más bien más del pensamiento intelectual de Smith si hay alguna relación entre la propuesta de John Locke de cómo obtener la felicidad a partir de la propiedad y la teoría de Adam Smith John Locke John Locke sí su teoría de la propiedad y Adam Smith ya vamos por parte gracias José Miguel temas coloniales por cierto Adam Smith ustedes saben que fue muy importante la declaración de la independencia americana no olvidemos que la riqueza de las naciones se publica en el año 1776 que es un año emblemático la independencia americana por otro lado estaban iniciándose todo lo todo lo que hoy día conocemos como la revolución francesa la igualdad la libertad y la fraternidad y es bien interesante porque justamente hoy día se ha dado todo un ustedes lo habrán leído yo escribí una columna la semana pasada respecto a lo que está sucediendo con David Hume todo este todo este tema del cancel culture han descubierto una carta de David Hume del año 66 donde ayuda o le presta dinero a un amigo para financiar la compra de de una hacienda en Jamaica donde había esclavitud también David Hume tiene un par de notas al pie de página bastante polémicas respecto a estos temas y el caso de Adam Smith fíjense que es bien distinto Adam Smith era en esa época lo que él dice respecto a los esclavos bien sorprendente una mirada bastante humana por un lado que tiene que ver con la dignidad y también económica él creía que los esclavos desde la perspectiva económica no eran la mejor solución y también los defendía desde el punto de vista filosófico de la dignidad hay pasajes bien sorprendentes de la riqueza de las naciones donde habla de la esclavitud se oponía a la esclavitud lo que en esa época era bastante inusual el tema de las colonias no le gustaba para nada él creía que había que dejar a las colonias libres lo que también en el año 1776 era bastante osado yo quiero volver a esto la riqueza de las naciones fue un libro tan contundente que en su época no fue comprendido la riqueza de las naciones lo ocupaban de un lado y de otro pero la verdad es que cuando uno lo lee con detención se da cuenta de lo visionario vanguardista y a la vez revolucionario que era Adam Smith en muchos aspectos yo tenía una frase ahí que a Marx cuando lo leía le tiritaban las barbas cuando él predijo lo que era el concepto de alienación Adam Smith sin haber vivido la revolución industrial él dijo bueno ¿qué es lo que va a pasar cuando la división del trabajo haya llegado a tal nivel de especialización que las personas puedan perder ¿no es cierto? su capacidad intelectual sus virtudes sociales etcétera etcétera y él ahí aboga me estoy yendo un poco por las ramas después voy a volver a las otras dos preguntas por la educación dice la única solución la tiene que brindar quien el Estado a través de la educación y créanme que en esa época 1776 eso era bastante revolucionario había gente que se oponía a la educación ¿por qué? porque no querían crear la expectativa a personas pobres que iban a tener que hacer trabajo que otros no iban a hacer entonces tanto en ese sentido como en su relación con la esclavitud o en la relación a las colonias Adam Smith es muy moderno muy moderno si ustedes leen lo que planteaba respecto a eso es bastante sorprendente no voy a entrar en los detalles ni donde aparece eso pero eso es importante aclararlo sobre todo el contraste con David Hume que evidentemente tiene pies de página y una visión bastante más como decía por ahí ¿quién era? White Man's Burden de ah no me acuerdo cuál era el autor pero esta idea del colonia era tan en boga en la época respecto a la teoría de los sentimientos morales y la riqueza de las naciones es un tema muy fundamental durante el siglo XIX se acuñó este concepto de lo que se conoce como el Das Adam Smith Problem los alemanes crearon esta idea de lo que se conoce como el problema de Adam Smith como el mismo autor de la teoría de los sentimientos morales que promueve este concepto de símpathy que es la benevolencia a su vez defiende una mirada antropológica del ser humano basada en el interés propio ¿qué es lo que sucedió? dice y ellos intentaron explicar esto de manera errónea desde el punto de vista histórico diciendo bueno Adam Smith escribió la teoría de los sentimientos morales en 1759 después se fue de viaje con el duque a Francia entró en contacto con los materialistas franceses volvió se fue a Kirchgal y escribió la riqueza de las naciones y ¿qué es lo que sucedió? cambió de opinión su concepción de la naturaleza humana cambió de opinión bueno después se descubrieron los apuntes de clases de Adam Smith los Lectures on Jurisprudence donde esa teoría se dio por desechada ¿por qué? porque ya vemos que en el año 62 63 antes de irse al continente a Europa Smith ya tenía muy clara esta idea de la economía política que él iba a promover y por otro lado estos alemanes no entendieron lo que era el concepto de símpathy que no es benevolencia sino que es la empatía en el sentido moderno que hoy lo conocemos y tampoco entendieron el concepto de interés propio que es lo que yo traté de explicarle antes el interés propio no es el egoísmo el interés propio es más defendido yo lo invito a leer la teoría de los sentimientos morales el interés propio es más defendido en la teoría de los sentimientos morales que la riqueza de las naciones pero la riqueza de las naciones que un libro de economía político y eso es cierto no aparece en ninguna parte el concepto de símpathy ¿por qué? porque es un libro de economía política y Smith no habla de símpathy pero hay varios pasajes por ejemplo el de los esclavos el que vimos del porteador y el filósofo donde hay una subyacente por así decirlo un concepto de empatía si ustedes quieren verlo de esa manera entonces esa relación ha sido bien tortuosa los que quieren ver yo escribí un paper muy interesante hace mucho tiempo que se llama precisamente Das Adam Smith Problems donde hago toda una historia intelectual de cómo surgió este fenómeno a qué es lo que condujo etcétera pero lo interesante de eso a mi juicio es que de alguna manera en estas dos grandes obras que es la teoría de los sentimientos morales que es un libro de ética y la riqueza de las naciones que es un libro de economía y política de alguna manera esta tensión entre lo que es la ética y la economía está siempre de alguna manera ahí en tensión por así decirlo pero Adam Smith yo creo que lo tenía bastante claro no creo que haya inconsistencia entre ambos sí creo que entender ambas obras nos permite entender la economía política de una manera distinta y respecto a la última pregunta José Miguel de John Locke por cierto John Locke fue muy importante el concepto de propiedad como apropiarse de algo como que cuando no es cierto algo que uno trabaja se hace propio ese era el concepto de propiedad de los de John Locke tiene una tradición muy importante Smith lo cita poco a John Locke pero el concepto de propiedad yo creo que tuvo una influencia tremenda en estos pensadores no en el concepto de apropiarse propiamente tal de John Locke ni en el concepto jovesiano sino que nuevamente y esto es interesante ya que me puedo extender más de la cuenta nuevamente nuevamente entendiendo el concepto de propiedad no solo en su connotación física acuérdense que John Locke hablaba de de la de la de la vida la libertad y la propiedad ¿ya? Adam Smith evidentemente toma esto la vida como algo propio la libertad como algo propio acuérdense la metáfora del del rey africano pero la propiedad para Adam Smith tenía una connotación distinta y nuevamente vuelvo al concepto vuelvo a la teoría de los sentimientos morales eh al concepto de propriety propriety es un concepto que en el siglo XVIII tenía una amplitud mayor al concepto de propiedad solamente material uno en esa época se hablaba de propriety no solo en un sentido familiar o sea no solo en un sentido eh material no no solo en un sentido lo que es un contrato o una propiedad física sino que también tenía una connotación moral lo propio piensen ustedes en el interés propio lo propio también tiene un sentido moral cuando yo hablo de lo propio si yo hablo de un hijo de una hija o de un pariente tiene un concepto de propiedad en su sentido moral el interés propio no es solo un interés sobre lo que yo poseo en términos materiales sino que es un interés que también tiene una connotación moral no sé si me explico pero en ese sentido respondiendo a la pregunta de manera eh más simple John Locke tuvo una tremenda influencia en estos pensadores pero el concepto de propiedad nuevamente creo yo que es un concepto más amplio que no dice relación solo con lo material sino que tiene una connotación ética que a mí me parece muy interesante Muchas gracias Leonida siguen llegando preguntas pero voy a tener que seleccionar alguna hay una que hace referencia a cuál sería la perspectiva de Smith respecto al asunto de la herencia considerando que la acumulación de riqueza 3 de la herencia pareciera ser un problema importante del capitalismo en la actualidad hay otro que hace quien más referió al Estado cuál es el papel del Estado en la economía en Adam Smith tiene un libro entero respecto a ese punto así que ahí hay harto para expandirse y una última es cuál cree usted que son las principales diferencias entre el pensamiento neoclásico y el pensamiento de Adam Smith y particularmente en lo relativo a los supuestos ya buenas preguntas las preguntas muy buenas preguntas nos vamos a alargar José Miguel el libro quinto como dice José Miguel el libro quinto de la riqueza de las naciones trata en inglés trata de en inglés dice the sovereign or the commonwealth nosotros en términos modernos entendemos que es del Estado lo que dice Adam Smith lo traducimos como del Estado y lo que dice Adam Smith es del soberano y del commonwealth fíjense que la palabra commonwealth tiene un sentido republicano muy fuerte el commonwealth es la riqueza de todos Smith cuando habla de la economía política está hablando de los bienes de los servicios públicos y el libro quinto es muy fundamental porque es lo que da inicio a la economía política como lo entendemos hoy en vez de hablar y esto es importante me voy a de nuevo ir un poquito por la rama pero Adam Smith en vez de hablar de economía propiamente tal lo que hace en el libro quinto es hablar fíjense de lo siguiente no está hablando de cómo tiene que ser un soberano no está hablando de la ciencia política no está hablando de la política tampoco como la entendemos en el sentido clásico ¿ya? sino que habla de qué de los ingresos y gastos del commonwealth y fíjense que esto es muy significativo ¿por qué? porque Adam Smith ve al Estado como un commonwealth primero que es un tema interesante pero que ya va a una clase completa o un curso completo diría yo pero sí hace una distinción y ve el Estado desde una perspectiva económica desde una perspectiva de lo que van a ser sus gastos o sus obligaciones como dice él y lo que van a ser sus ingresos que tiene que ver con el impuesto en la herencia por cierto ya voy a ir a eso entonces el libro quinto está dividido en lo que van a ser las obligaciones o los gastos del Estado y los ingresos del Estado o lo que son los impuestos y esto es bien fundamental porque es un libro maravilloso el libro quinto y él dice bueno ¿cuáles son las obligaciones del soberano o del commonwealth o del Estado? y él dice bueno son básicamente tres uno dice la defensa por cierto dos la justicia por cierto el gran fundamento el cimiento de toda sociedad para Adam Smith en la justicia y él no habla de la justicia de Platón habla de la justicia como un como un artificio humano él es igual que Hume creían que la justicia era algo que había evolucionado de las tribus antiguas hasta llegar a lo que estaba en esa época en el siglo XVIII y que iba a seguir evolucionando estos pensadores tenían un tremendo pensamiento evolutivo por eso Darwin era gran admirador de Hume y de Adam Smith entonces dice la defensa la justicia financiar la justicia y financiar ¿qué cosa? los servicios y bienes públicos y ahí entra por supuesto la educación y después dice bueno ¿y cómo hacemos esto? con ingresos ¿y cómo se hace esto? con impuestos y si ustedes leen lo que dicen los impuestos yo los invito a leerlo porque es impresionante es lo más moderno si ustedes ven los principios de los impuestos dan ganas de escribir una columna solo con los principios que él pone ¿cómo se deben recaudar los impuestos? ¿qué es lo que corresponde? y y dice cosas muy curiosas Adam Smith en esa época se adelanta a las concesiones fíjense dice hay gastos que el Estado no tiene que hacer es mucho mejor que reciba a que gaste en esa época está hablando del siglo XVIII él adelanta las concesiones tal como las entendemos hoy dice las carreteras dice ¿por qué? porque una carroza que lleva bienes y servicios fíjense lo que voy a decir una carroza que lleva bienes de un lado a otro tiene que pagar lo mismo que un carruaje de oro o el peaje ¿es justo o no es justo? bien interesante la pregunta entonces en ese sentido muy moderno y respecto al impuesto a la herencia Adam Smith era partidario de los impuestos bien cobrados y más que los impuestos a la herencia a él le molestaba muchísimo algo que se daba en la época que era el no uso de lo productivo nuevamente el trabajo productivo ¿qué es lo que pasaba en esa época? ¿qué es lo que hacía un terrateniente? ¿quién era el terrateniente? el terrateniente era el lord el conde el marqués que había recibido no un pedazo de tierra una comarca completa acuérdense que los aristócratas en esa época eran dueños de de su castillo y de todo lo que estaba alrededor y él se oponía por ejemplo a la primogenitura él decía ¿por qué? ¿no es cierto? el terrateniente que el lord que el earth tiene que heredarle al mayor todo decía esto no es productivo ¿por qué? porque ¿en qué se van a convertir esas tierras? se van a convertir en tierras no productivas ¿por qué? porque van a terminar arrendándola descuidándola ¿ya? y no se va a producir lo lógico decía él es que a la larga la herencia se vaya distribuyendo y a la larga esas tierras vayan siendo más productivas ¿ya? entonces también una mirada bien moderna no se oponía a los impuestos si defendía que los impuestos fueran bien cobrados él tenía clarísimo que aumentar los impuestos desde el punto de vista popular era muy popular en esa época lo seguía haciendo pero yo creo que no le hacía hay todo un debate si Adam Smith defendía un impuesto plano progresivo yo me inclino a creer por lo que yo le digo que era más bien progresivo en varios aspectos y por último la pregunta del millón es ¿qué diferencia había entre la economía política de Adam Smith y la teoría neoclásica? bueno la teoría neoclásica la respuesta es muy simple la economía neoclásica surgió a fines del siglo 19 con grandes economistas ustedes van a ver algunos de ellos sobre todo diría yo con William Stanley Jevons cuando se produce lo que hoy día nosotros conocemos como la revolución marginal que es un concepto de utilidad se aplica el cálculo diferencial y se habla de una utilidad marginal con eso podemos resolver los economistas lo que es la teoría del valor ¿no es cierto? la teoría del valor ya no está en base al trabajo no es el trabajo lo que le da valor a un bien como pensaban Marx Ricardo Smith sino que ahora el valor de un bien está determinado por la utilidad marginal que es un concepto que es el concepto moderno que manejamos hasta hoy día ¿no es cierto? los economistas hoy día tanto en microeconomía como en macroeconomía nos hacen maximizar la utilidad sujeto a ciertas restricciones ¿no es cierto? sacamos Hicksiano Slatsky sacamos Lagrangiano etcétera pero todo está basado en este concepto de maximización de utilidad que es lo que determina la economía neoclásica y la economía política de Adam Smith por cierto es muy distinta es otro tipo de economía no existían las herramientas matemáticas yo personalmente he sido muy crítico de lo que sucedió con la economía neoclásica creo que se perdieron los fundamentos de lo que es la economía política en el sentido que lo planteaba Adam Smith afortunadamente hoy día la economía mainstream para no poner neoclásica se ha ido dando cuenta y ha ido evolucionando a través de experimental economics de behavioral economics de una serie de otras áreas de que la economía no es solo la racionalidad económica tal como se entendía a partir de la maximización de la utilidad sino que se han abierto otros caminos otras avenidas que a mi juicio enriquecen la economía la economía neoclásica también descansa sobre esta caricatura ya sabemos que es una caricatura del homo economicus sabemos por psicología evolucionaria por economía del comportamiento que el hombre bueno es cosa de leer a Kahneman a Zversky etcétera etcétera que el hombre no actúa en base solo a la racionalidad económica que la naturaleza humana es mucho más compleja y si en algo nos ayuda Adam Smith tanto en su riqueza a las naciones como por sobre todo diría yo en su teoría de los sentimientos morales es a develar y a entender lo que son los fundamentos no solo de la economía diría yo que es lo que hace la riqueza a las naciones sino también de la naturaleza humana yo creo que los grandes desarrollos que se han generado en esa línea le deben mucho a Adam Smith no solo desde la perspectiva económica sino que también de tratar de entender el comportamiento humano y en eso yo creo que Adam Smith nos da muchas luces entonces hay una gran diferencia para responder en términos simples y no alargarme José Miguel entre lo que es la economía política de Adam Smith y lo que es la economía neoclásica que es lo que deriva de toda la revolución marginal desde Balraz Jevons Marshall hasta lo que conocemos hoy día donde hoy día hoy día se están abriendo nuevos campos Muy bien Leonidas tengo dos preguntas más si estás con tiempo y energía Siguiendo un poco en la misma línea de la distinción entre lo neoclásico y la economía política clásica y la de Smith han habido varias preguntas respecto a la teoría del valor respecto a cuál era la visión que tenía Smith de la teoría del valor y también cómo se explicaría a partir de la teoría del valor trabajo que se le asocia a Smith en la ganancia del capital y la segunda que también es una apretada síntesis de varias preguntas es cómo uno podría a partir de la conceptualización de Smith analizar un poco las tensiones que hoy día están sucediendo con el modelo chileno vamos por parte teoría del valor bueno Adam Smith era común en la época defendía la teoría del valor pero si uno lo lee a ver Smith pone voy a ir rápido tratar de sintetizar esto pone lo que se conoce como la paradoja del valor y él dice hay dos tipos de valores antes de entrar a tratar de develar lo que es la teoría del valor en torno al trabajo dice hay un valor de uso y un valor de cambio el valor de uso es cuánto valor tiene el bien para una persona y el valor de cambio es que otros bienes yo puedo obtener con ese bien y él dice bueno es curioso porque hay una paradoja dice el agua tiene un valor de cambio prácticamente nulo en ese entonces era nulo en ese entonces la gente salía con su balde a sacar del well del pozo no es cierto no existía una empresa de agua potable que distribuyera y era prácticamente nulo la verdad había que pagarle al porteador probablemente para que le llevara el agua no al filósofo al filósofo le llevaban el agua como decía Smith pero dice bueno el agua tiene un valor de uso infinito sin agua nos morimos pero el valor de cambio del agua es prácticamente nulo dice yo con agua no puedo obtener otros bienes los diamantes en cambio dice él que son un trinket dice usa la palabra trinket porque dice que es algo que una algo que ocupan los ricos los diamantes no tienen ningún valor de uso salvo la prevención de algunos ricos de lucir esta ostentación pero su valor de cambio es práctica es mucho es muy grande entonces dice bueno qué es lo que define la teoría qué es lo que define el valor de un bien fíjense lo siguiente porque este es de los pocos pasajes y voy a ir un poco a la narrativa y a la retórica de la riqueza de las naciones en ese capítulo cuando narra la teoría del valor es de los pocos capítulos Adam Smith tiene una gran virtud que es muy claro es consistente y es en inglés se ocupa la palabra blunt es directo valgrano corto pum y cuando empieza con el valor como que sabe que está entrando en una arena difícil abstracta uno lo lee y dice bueno si bien es cierto que es poco propio del lenguaje de Adam Smith Adam Smith en general y a lo largo de toda la riqueza de las naciones es muy descriptivo y si hay una parte curiosa en lo que es la propia narrativa de Adam Smith él puede hablar de los romanos de los griegos con absoluta voy a usar esta palabra propiedad por así decirlo pero acá hay una una narrativa especial bueno y después pasa a definir el valor y dice lo obvio lo que todas las personas pensaban en ese entonces y da este ejemplo de si uno se demora dos días en cazar a un siervo y se demora un día en cazar un conejo entonces el valor del siervo va a ser el doble que el valor del conejo y esto es muy Locke no se estoy yendo a la pregunta muy John Locke en cierto aspecto y él evidentemente creía en la teoría del valor en base al trabajo es lo que sí hizo porque no la desarrolló toda la teoría del valor es algo muy complejo largo los que saben esto ya han leído a Ricardo después a Marx hay libros maravillosos de Maurice Dobbs es un debate muy muy largo y bueno el marxismo también hay distintas evoluciones respecto a la teoría del valor lo que hizo Marx no es cierto es convertir al trabajo en un commodity por así decirlo e hizo este giro para para desarrollar su teoría del mearbert o el surplus o el excedente pero Smith lo que sí hace que es muy importante es definir por así decirlo las tres clases que son los capitalistas no uso ese término los terratenientes los capitalistas los terratenientes y los trabajadores y el capital la renta y el salario esa distinción entre es clave para lo que va a ser todo el desarrollo sobre todo posterior pero evidentemente su teoría del valor que es compleja es la teoría del valor basada en la cantidad de trabajo de eso no cabe ninguna duda y después bueno después esto tiene todo un desarrollo durante todo el siglo XIX y respecto a la última pregunta a las tensiones es una pregunta que queda para una conversación muy larga yo personalmente a mí siempre me ha encantado la economía por cierto es lo que me dediqué terminé en cosas poco vinculadas a la economía tuve que hacer evidentemente mi pega para los microeconomistas que se acordarán todos los que tuvimos que resolver los problemas del mascolel y todo eso tuve que hacer esa pega pero me dediqué más bien a la historia del pensamiento económico que es lo que me ha interesado y a mí siempre me ha gustado ver la historia intelectual desde la perspectiva del contexto entonces yo creo que cuando uno no sé si le hace un favor o no yo sé que todos quieren ver a estos grandes pensadores desde la perspectiva de hoy yo lo entiendo uno dice bueno tenemos que aprender de esto sin duda pero hacer similes o comparar o decir qué es lo que diría Smith hoy día en el siglo XXI a mí me parece un poco por honestidad intelectual un poco un travestí porque yo me siento un simple historiador de la idea para ponerlo en ese término o alguien que se interesa en el pensamiento económico en general sí creo que podemos aprender mucho ahora qué es lo que diría si me preguntan qué es lo que diría respecto a los Chicago Boys escucha yo soy bien honesto y no tengo idea porque no le tocó ver lo que pasó con la teoría neoclásica uno con cierta humildad tiene que ponerse en la situación de estos grandes pensadores y tratar de sacar lo más rico de ellos y no arrogarse palabras ni en boca de de Adam Smith ni de Bussaud ni de Marx porque bueno son grandes pensadores y uno tiene que tratar de aprender y el pensamiento crítico eso uno tiene que aprender cada uno de nosotros en lo que Adam Smith entendía por el concepto de division of labor en su sentido amplio nosotros que nos dedicamos a las ideas tenemos que ir tratando de sacar el mayor provecho a estos grandes pensadores entonces las tensiones yo me atrevo a hablar de las tensiones que había del colonialismo a lo que pensaba Adam Smith respecto a la revolución francesa pero creo que sería presuntuoso de mi parte a rogarme un contexto distinto entonces a esa pregunta prefiero pasar creo que más para una conversación con Leonidas Montes que para una conversación de Adam Smith con Leonidas Montes esa es la verdad de José Miguel muchísimas gracias como pusieron en el chat es peligroso hacer hablar a los muertos así que me parece esa es la mejor respuesta Fabián me parece muy correcta Rafael aunque en política se ve a muertos caminando eso es cierto eso es cierto Rafael pide una disculpa se le cayó el wifi y no ha podido volver a subir así que pide una disculpa Leonidas como siempre una delicia escucharte los chats han sido absolutamente alabadores sobre la claridad la pedagogía todos los temas que tocaste y siempre es un agrado tenerte con nosotros y de verdad que oírte hablar de Adam Smith es como entretenido a morir así que te agradezco muchísimo agradezco muchísimo a la gente que nos siguió en Facebook una disculpa nuestra plataforma tiene un límite de mil personas realmente nos superó así que lo sentimos mucho pero estuvimos con ustedes José Miguel siguió también sus preguntas así que agradecemos mucho esta exposición va a estar grabada en la página del Fondo de Cultura y en la página del Instituto de Estudios Internacionales para que ustedes las puedan revisar quiero agradecerles mucho estar en este ciclo donde hemos discutido donde hemos tratado de ver el capitalismo con todo este nuevo debate que se ha originado en los distintos modelos y revisar autores que han sido determinantes en las historias de los distintos países y reiterarte mi agradecimiento el agradecimiento del Fondo de Cultura Económica al igual que a José Miguel y esperarlos en el próximo el próximo lunes que tenemos a Marx sin duda otro gran economista así que Leonidas muchísimas gracias muchísimas gracias a todo nuestro público aquí a todo nuestro público en Facebook y muchísimas gracias por la cantidad de comentarios positivos hacia nuestro expositor que sin duda fue una gran elección para inaugurar nuestro sitio muchas gracias a usted Dorotea al fondo José Miguel ahora yo me voy a entretener siguiendo como participante porque está magistral en la selección que hicieron y los que nos siguieron pues ojalá que se hayan entretenido yo me entretengo hablando de Adam Smith así que pero ahora vamos a entretener más cuando me puedo unir como participante a lo que viene así que gracias a la Universidad de Chile y al fondo por organizar este ciclo tan entretenido me parece genial estamos ya preparando el segundo ciclo que nos encantaría prepararlo contigo Leonidas también estamos preparando el segundo ciclo donde vamos a revisar después de estos 15 a economistas como Maklowski Beatriz Webb Alice Amsten Stiglitz Strange Amartya Sen así que los invitamos a no a no desconectarse de estos ciclos sobre el capitalismo y sus intérpretes así que muchas gracias Leonidas ha sido un gusto gracias a usted muchas gracias me aguantaron mucho rato no, no si reclamaban la gente sigue reclamando que por qué no dura dos horas que por qué no sigues hablando pero bueno tenemos 72 tenemos debate en el chat tenemos 72 preguntas realmente de repente se nos se nos se nos se nos se nos se nos magnificó esto así que estamos súper contentos chuta si yo quise abarcar demasiado en poco tiempo así que pero bueno suele pasar no está maravilloso muchísimas gracias a todos y los esperamos el próximo lunes con Marcos gracias y nos vemos gracias gracias leonidas chao